Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Agritotal TV. Hoy nos encontramos con Ricardo Bartosí, que es especialista en silobolsa del INTA Valcarce. Ricardo, un poco la idea de la charla con vos tenía que ver con que nos cuentes un poco cómo viene esto del silobolsa. Uno escucha mucho en el campo que esto se va instalando cada vez más, pero generalmente se encuentra con que la nueva tecnología, si bien es muy práctica y muy interesante, hay mucha gente que se encuentra con muchos problemas en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo, con el monitoreo y con algunos temas que cuando empezamos a abrir la bolsa nos encontramos que tenemos pérdidas mayores a las esperadas. ¿Cómo ves esto vos? Sí, yo creo que es una apreciación correcta. En líneas generales lo que podemos decir es que este año nuevamente vamos a tener otras 40 millones de toneladas aproximadamente almacenadas en silobolsa. Y desde hace 7, 8 años tenemos entre 35 y 40 millones de toneladas almacenadas cada año. Creemos que de alguna manera esto es lo que vamos a seguir viendo en Argentina en los próximos años. Y a medida que se incremente la producción, la cantidad de toneladas almacenadas también van a ser mayores. Y creo que el sistema de silobolsa llegó para quedarse en Argentina y ser un complemento de las instalaciones fijas. Ahora bien, hay muchos establecimientos agropecuarios, muchas personas, que solamente almacenan en silobolsa. Y en este caso yo creo que todavía hay mucho para corregir y mucho para mejorar. Hay mucha base técnica y científica atrás de la tecnología de silobolsa que nos permitiría, si la trasladamos a las cuestiones prácticas, hacer un mejor uso, hacer más eficientes, hacer menos pérdidas. Entonces yo creo que estamos en una situación donde realmente está bueno difundir todas estas buenas prácticas que nosotros llamamos para el almacenamiento en silobolsa, que sin duda tendrían un efecto para solucionar todos estos problemas que estabas mencionando. Se almacena a veces con humedades excesivas, no se sabe o no se tiene en cuenta el correcto sellado de la bolsa y hay tecnología para poder hacerlo. No se tiene en cuenta las consecuencias de armar la bolsa en un lugar donde se pueda romper la bolsa y hay conocimiento y tecnología para mejorar esta situación. No se tiene en cuenta que se puede monitorear la bolsa sin arriesgar su integridad física, que la clave del sistema de silobolsa es mantener la integridad física, es un sistema hermético. Si nosotros rompemos la hermeticidad de la bolsa, rompemos la ventaja que tiene la bolsa respecto a otro sistema de almacenamiento. Entonces creo que ahí falta mucho terreno todavía, no tanto o no solo por investigar, sino por transmitir los conocimientos que ya están generados y que realmente uno ve cuando se aplican que tienen su ventaja. Bueno, en este contexto ustedes están organizando lo que tiene que ver con el Congreso de Silobolsa, que va a ser en Mar del Plata entre el 13 y el 16 de octubre de este año. ¿Crees que, o sea, cuál sería el público objetivo, digamos, porque generalmente cuando uno escucha la palabra Congreso, piensa en algo más académico, ¿crees que el productor puede ir y puede tomar información que le resulte práctica? Sí, absolutamente. A nosotros nos pareció que esta tecnología en Argentina de silobolsa tiene más de 15 años y desde hace varios años ya forma parte de nuestro paisaje y que no ha habido un evento que nuclee toda la tecnología en un solo lugar. Nos pareció que hacer un Congreso académico podría tener sus ventajas, pero no iba a ser funcional al público general. Entonces este Congreso tiene varios objetivos, pero claramente apuntamos a los usuarios de la tecnología de silobolsa, a los productores, a los acopiadores, a la agroindustria que utiliza el silobolsa en su estructura de post cosecha. A ellos apuntamos, para que puedan venir a este Congreso y encontrar todas las soluciones a los problemas que hay hoy en día y también que el Congreso sea un foro para recibir las problemáticas que aún al día de hoy no tienen solución. Entonces para preparar al sistema científico y tecnológico nacional a resolver a partir de este Congreso aquellos problemas que todavía no están resueltos, pero claramente hay mucho que ya está resuelto y es necesario transmitirlo. Muy bien Ricardo, bueno, te agradecemos mucho, la verdad que va a ser un Congreso muy interesante, vamos a estar ahí seguramente transmitiéndolo, así que nos vemos allá y esperemos que haya una gran convocatoria. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y sí, esperamos a todos a participar en este Congreso. Gracias. 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 Gracias.